hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube excel hecho fácil permítanme o permíteme saludarte mi nombre es andrés rojas moncada y si no estás suscrito y es la primera vez que llegas a este canal a través de este vídeo por favor considera suscribirte te extiendo mi más grata bienvenida para que te suscribas al canal y como no le des un like a este vídeo una vez lo termines de ver para que valores mi trabajo en cuanto a la transmisión de conocimiento de excel que puedo hacer a través de este tutorial para poder transmitirte los conocimientos que tienes que saber para volverte un pro de esta herramienta por favor ayúdame objetivamente a calificar mi trabajo para ver qué tal estoy transmitiendo te el conocimiento y si tú puedes aprender con vídeo tutoriales de excel a través del canal de youtube excel hecho fácil donde estás ahora por favor ingresa al canal y suscríbete para que sigas aprendiendo mucho más de esta herramienta a través de este vídeo voy a responder la pregunta de un suscriptor que nos hizo en la caja de comentarios de uno de los vídeos del canal sobre el cálculo o dar el resultado a través de un valor numérico sobre cuántos días lunes miércoles y viernes existen en un rango de fechas descartando días festivos es decir tengo un rango de fechas con una fecha de inicio en este caso tengo el formato mes día año en mi sistema un formato americano aquí es octubre 1 del 2021 a diciembre 31 del 2021 el último cuarto del año el último trimestre del año 2021 perdón y me piden calcular cuántos días lunes cuántos días miércoles y cuántos días viernes existen en un rango de fechas es decir en este rango de fechas de fecha inicio a fecha fin descartando los días festivos pues bien aquí en colombia yo he sacado una lista de los días festivos que existen en colombia fíjate enero enero marzo abril abril mayo mayo junio junio julio 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 agosto agosto octubre noviembre y diciembre los días festivos en colombia para el año 2021 los tengo registrados toditos para colombia dentro de este rango de celdas bien ahora la pregunta es cómo lo vamos a resolver qué fórmula se te puede ocurrir a ti para contar los días lunes miércoles y viernes descartando los días festivos descartando estos días festivos te voy a enseñar dos métodos lo primero que a mí se me ocurre obviamente es hacer un rango de manera dinámica mediante estas dos fechas porque yo no tengo el rango de fechas que comprende desde octubre 1 del 2021 hasta diciembre 31 del 2021 yo solamente tengo dos fechitas fecha de inicio y fecha fin yo tengo que construir el rango de alguna manera pero no voy a agarrar un montón de celdas y voy a crear un montón de fechas acá para poder mirar cuáles son lunes cuáles son miércoles cuáles son viernes y descarto estos festivos y después lo sumo no voy a hacer eso porque para eso existen las fórmulas y para eso es este vídeo para enseñarte a pensar en términos de matrices de tal manera de que puedas hacer el descarte dentro de una sola celda contar el resultado y devolverlo dentro de la celda para que te diga cuántos días hay bien sin tanto bla 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 sin tanto me hoyo voy a entrar aquí al asunto para generar de manera dinámica un rango de fechas de de esta desde estas dos celdas entonces recuerda mira una fecha dentro de excel es un número de serie secuencial arrancó con el número de 1 para el primero de enero del año 1900 y va sumando una unidad a medida que va pasando un día hasta la fecha que tú le coloques dentro de la celda te lo voy a demostrar si llamo el cuadro de diálogo formato de celdas mediante control más 1 y paso cada una de esas dos fechas a general fíjate que octubre 1 del año 2021 es la fecha o el número de serie secuencial que corresponde a 44 mil 470 y el de diciembre 31 del año 2021 corresponde al 44 mil 561 estos son dos fechas números de serie secuencial es decir al diciembre 31 o a diciembre 31 del año 2021 han pasado 44 mil 561 días desde el primero de enero del año 1900 entonces si yo quiero mostrar esto como una fecha pues simplemente yo llevo y formateo aquí como una fecha dos dígitos para el mes dos dígitos para el día cuatro dígitos para el año doy clic en aceptar y transformo eso en una fecha eso es lo primero que tienes tú que saber tienes que tenerlo en cuenta una fecha es un número de serie secuencial que arrancó el primero de enero del año 1900 con el valor de 1 iba incrementando en una unidad cada día transcurrido hasta la fecha que tú le pongas entonces la cantidad de días que han transcurrido a partir de ese primero de enero del 1900 es la fecha que tú le pongas dentro de la celda vale entonces el método 1 en que consiste en generar un rango de fechas de manera dinámica que vaya desde esta fecha inicio hasta esta fecha fin como lo creo mira voy a utilizar a la función indirecto fíjate llamo a la función indirecto la cual es capaz de devolver una referencia de celda especificada por un valor de texto es decir él recibe una cadena de texto y yo genero una referencia de celda una referencia de celda como a uno como a dos como tres cuatro cinco y seis como filas o como columnas entonces yo llego y le digo mira toma esta referencia de celda que tiene un número de serie secuencial que tengo enmascarado aquí como una fecha y por favor concaténale mediante un par de comillas dobles un dos puntos para que forme como especie de un rango y por favor concaténale esta fecha fin que es otro número de serie secuencial que contiene aquí mi fórmula o que contiene aquí esta celda dentro de mi fórmula y estoy creando una cadena de texto dentro de esto es decir si yo evalúo esto con f9 genera un número de serie secuencial que puede ser una fila o una columna y va hasta otro número de serie secuencial que puede ser una fila o otra columna si yo cierro la función indirecto y evalúo con f9 fíjate que me genera una super matriz de puros ceros que nada tienen que ver con el resultado que yo estoy buscando es decir yo no le estoy diciendo excel a través de la fórmula indirecto que me transforme eso o que eso es un conjunto de filas o que eso es un conjunto de columnas para que la función indirecto lo pueda calcular correctamente por tanto si yo le digo mira esa referencia que yo le estoy pasando en este caso vamos a procesarla mediante el uso de la función fila fíjate que generó mediante una matriz de valores los números de serie secuencial que arrancan desde esta fecha inicio y terminan obviamente y valga la redundancia hasta esta fecha fin intercalando en cada uno de los elementos una fecha correspondiente a las fechas que ocurren dentro de este rango dentro de toda la matriz de valores es decir excel piensa que ese rango son filas y va creando filas de 44 mil 470 44 mil 471 44 mil 472 etcétera etcétera va incrementando en una unidad como si fueran filas pero yo sé que excel las va a entender al fin y al cabo como fechas o números de serie secuencial que va a entender como fechas es decir creo de manera dinámica un rango de números de serie secuencial que corresponden a todas las fechas que ocurren dentro de este rango pero solamente necesito una fecha inicio y una fecha fin perfecto ahora qué es lo que voy a hacer pues voy a preguntarle mediante el uso de la función día semana que devuelve un número de 1 al 7 que identifica qué día de la semana cae esa fecha si es un lunes si es un martes si es un miércoles si es un jueves viernes sábado domingo cómo lo vamos a hacer pues yo le voy a decir mira en el número de serie yo le voy a pasar acá toda mi matriz de valores yo le aquí me está pidiendo un número de serie secuencial es decir una sola fecha pero yo también le puedo pasar una matriz de valores que contienen un conjunto de fechas como lo vimos hace un momento y en el segundo argumento le voy a decir mira toma la opción 2 en donde un 1 es devuelto para reconocer un lunes y un 7 para reconocer un día domingo es decir los números intermedios equivaldrían a lunes como 1 martes como 2 miércoles como 3 jueves como 4 viernes 5 sábado 6 y domingo 7 arrancando el lunes con 1 y terminando el domingo con 7 tomo la opción 2 cierro acá la función y evalúo con f9 y básicamente aquí me está diciendo mira el 5 o el día octubre 1 del año 2021 o el primero de octubre del año 2021 es un día viernes entonces si yo vengo al calendario por acá y le digo aquí en este caso llévame a octubre y miro octubre 1 el primero de octubre es un día viernes el día el día lunes es 1 2 3 4 y 5 mira luego sigue el día 6 y luego el día 7 y vuelve y se reinicia es decir el conteo arranca en 5 luego 6 y luego 7 y arranca nuevamente con 1 2 3 4 5 6 y 7 ahora 31 de diciembre del año 2021 qué día cae pues cae un viernes también es decir un día 5 1 2 3 4 y 5 entonces 31 de diciembre del año 2021 cae un día viernes perfecto vengo aquí al excel fíjate y el 31 de diciembre cae un día 5 bien ya tengo aquí mi matriz de valores de días de la semana que yo puedo comparar ahora me están pidiendo días lunes miércoles y viernes pues muy sencillo mira voy a hacer aquí una comparación abro un paréntesis y le pregunto dígame cuáles de esos días equivalen a un 1 es decir a un lunes y cierro toda la función y en este caso si evalúo con f9 pues me va a devolver una matriz booleana una matriz que contiene falsos y verdaderos en donde un verdadero está identificando un día lunes para el resto de valores que me da un falso son otros días de la semana es decir todos los verdaderos son días lunes el resto son otros días de la semana ya tengo mi primera matriz para identificar los lunes estoy muy contento bien la voy a copiar con control c y ahora vengo y le digo súmeme por favor otra matriz que va a ser igual a la primera pero me va a reconocer los días miércoles es decir con un valor de 3 reconozco el tercer día de la semana fíjate si yo lo evalúo con f9 devuelvo otra matriz booleana en donde un valor de verdadero equivale al día miércoles y al resto de valores de falso son el resto de días de la semana qué sucede cuando yo sumo dos matrices booleanas del mismo tamaño cada valor de verdadero se transforma en un 1 y cada valor de falso se transforma en un 0 implícitamente esto quiere decir que cada uno de estas matrices cambia su valor de falso por un 0 y su valor de verdadero por un 1 y después hace la operación de suma en cada uno de los elementos fíjate aquí evalúo con f9 y me da 1 1 1 1 1 1 para reconocer los días lunes y miércoles que llevamos hasta el momento con valores de verdadero y para el resto de días de la semana me dan puros valores de 0 o valores de falso ahora bien le voy a sumar nuevamente otra matriz que me reconozca los días viernes o los días 5 y yo la evalúo nuevamente con f9 todo ese cachote y me va a decir aquí un 1 1 1 1 1 va a ser un día lunes o un miércoles o un viernes y el resto de valores son el resto de días de la semana es decir todos los valores de 0 podrían ser martes podrían ser jueves y bien podrían ser sábados y domingos entonces ya tengo la cantidad total de días fíjate si yo llego y lo proceso con la función suma producto abro y cierro un paréntesis y paso en el primer argumento esa super matriz que me va a sumar ese producto matricial con otra matriz imaginaria que tiene de puros unos y después la empaqueta en una suma al evaluarla con f9 me dice que hay 40 días 40 días de lunes miércoles y viernes entre estas dos fechas y yo le digo genial ahora descontémosle los festivos los festivos que me están dando acá listo entonces le voy a dar aquí control z le voy a dar un espacio para que esto no se procese le voy a dar un enter para que la fórmula no se procese y voy a determinar para que tú te des cuenta qué día de la semana es cada uno de los días festivos que yo tengo acá entonces muy sencillo paso esta fórmula para acá la evaluó con enter y luego llamo al formato de celdas y le cambio el formato a personalizada en donde me diga dos dígitos para el mes de entrada dos dígitos para el día y cuatro dígitos para el año pero antes voy a colocar tres des una coma y un espacio para que me coloque el día de la semana que pertenece o al cual pertenece cada una de esas fechas fíjate del 10 de octubre 1 del 2021 a diciembre 31 del 2021 solamente tienen cuenta este poquito de de fórmulas las voy a colocar aquí con relleno amarillo y tenemos un día lunes otro día lunes otro día lunes festivos obviamente y otro día miércoles este día sábado se descarta porque aquí no me están diciendo cuente los sábados entonces al fin y al cabo tengo que descontar 1 2 3 y 4 días cómo hago para descontarle a esos 40 días estos 4 días y me puedan dar 40 menos 4 me da el valor de 36 que es lo que está dentro de este rango de fechas pues una de una manera sencilla es comparando cada uno de los valores con cada una de esas fechas es decir cuáles de esos días de la semana son mayores a la fecha de inicio y cuáles son menores a la fecha de fin y posteriormente calculo el día de la semana que pertenezca a un día lunes a un día miércoles y a un día viernes obviamente sumando cada uno de los elementos para hacer una exclusión lógica y posteriormente una inclusión lógica te lo voy a explicar fíjate vengo acá le quito esta partecita del espacio para que me dé aquí la función y posteriormente le voy a hacer una resta mediante otra función suma producto entonces en este caso llamo a la función suma producto fíjate que me va a calcular cuántos días festivos existen la abro y la cierro y voy a crear aquí otra matriz que en este caso me va a generar el descuento de esos días festivos que sean lunes martes lunes miércoles y viernes perdón entonces lo primero que tengo que hacer es determinar cuáles de estas fechas de los días festivos son mayores o iguales a esta fecha entonces voy a abrir aquí un paréntesis fíjate abro acá un paréntesis ingreso dentro del paréntesis y le digo mira quiero determinar cuáles de estas fechas que yo tengo acá son mayores o iguales mayores o iguales a octubre 1 del año 2021 primero de octubre del año 2021 perfecto ya tú sabes que aquí me va a dar una matriz booleana la evaluó con f9 fíjate y me da verdadero 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 y por aquí me da otro verdadero que serían 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 que serían estas últimas 5 perfecto ya conozco cuáles son las fechas que se encuentran o que son mayores o iguales a esta fecha y ahora voy a calcular mediante una inclusión lógica mediante una multiplicación cuáles fechas también son menores o iguales a la fecha fin por si existe un rango más amplio de días festivos también tengo que contemplarlo entonces le digo mediante otra comparación que fechas de mis días festivos son menores o iguales menores o iguales a la fecha fin fíjate y me da en este caso otra matriz booleana que me está contando cada uno de los valores de verdadero en donde la condición se cumple es decir como todos los días festivos son del año 2021 pues todo me va a dar verdadero si yo multiplico del mismo modo dos matrices las multiplico no las sumo las hago de manera incluyente si evalúo con f9 fíjate que obtengo como resultado las últimas cinco fechas en el caso de que existan más voy a obtener las últimas o las cinco fechas de días festivos que existen para colombia después de octubre noviembre y diciembre del año 2021 porque están dentro del rango si existiesen si existiesen más fechas obviamente me va a dar únicamente las del rango las de este rango de fechas perfecto ahora qué es lo que voy a hacer pues tengo que sumarle cuáles de esas fechas son días lunes miércoles y viernes es decir descartarlas para reconocer cuáles son en este caso días que sean lunes miércoles y viernes de esos días festivos entonces voy a encerrar esto dentro de un par de paréntesis todo general fíjate dentro un par de paréntesis de apertura y de cierre y posteriormente lo que voy a hacer es que voy a multiplicar esta otra matriz por una pequeña matriz dentro de suma producto que haga el cálculo que determine los días que en este caso sean lunes miércoles y viernes cómo vamos a hacer esto pues muy sencillo con la función día semana fíjate voy entonces a abrir un paréntesis de apertura en este lado un paréntesis de apertura para reconocer el lunes luego un paréntesis de apertura para reconocer el miércoles lo voy sumando porque necesito incluir tanto lunes como miércoles como viernes para que los vaya descartando y otro paréntesis para el día viernes listo y aquí llego y ahora sí calculo mediante día semana qué días de la semana son llego y llamo a día semana día semana fíjate abro un paréntesis aquí lo cierro día semana dentro de este primer paréntesis y le digo dígame cuáles de estas fechas que yo tengo por acá todas estas fechas son en este caso bajo la opción 2 son días lunes listo aquí dentro del paréntesis le digo que sean iguales al día 1 listo y lo voy a copiar aquí mira este paréntesis moradito lo voy a copiar con control 6 aquí me está reconociendo cuáles son lunes vengo y reemplazo por este paréntesis lo pego con control v y le digo reconozcame los días miércoles y luego con este otro paréntesis lo pego acá y le digo reconozcame los días viernes que son los días 5 como yo estoy sumando lo que estoy haciendo es una inclusión lógica una inclusión lógica para los días lunes miércoles y viernes que posteriormente se van a multiplicar con esos otros días y van a hacer el descarte es decir debo descartar el día sábado en total me tienen que descontar de estos cinco días uno solo para excluirlo porque no me están diciendo cuente los sábados y me va a dar como resultado cuatro días entonces si yo vengo y evalúo acá esta suma fíjate esta suma de estas matrices acá con f9 me da 111 es decir todos estos días que van a ser lunes miércoles y viernes los valores de cero representan otro día de la semana dentro de los días festivos que no son lunes miércoles y viernes y los días y los unos representan días de la semana que son lunes miércoles y viernes por tanto si esa multiplicación de esa matriz la hago con la primera que me está reconociendo los días dentro de este rango y le evalúo con f9 fíjate que me está haciendo la exclusión lógica de únicamente los días que yo tengo que tabular para restarles a la primera suma producto que me calcula la cantidad de días lunes miércoles y viernes dentro del rango de fechas en otras palabras si llego y calculo aquí a suma producto con f9 me dice descuentele 4 que son los días festivos lunes miércoles y viernes que se encuentran dentro de sus días festivos tabulados evalúo todo con enter y me devuelve 36 días vaya formulón vaya formulón tienes que analizarlo bien esto me tomó por ejemplo como ahorita haciéndolo para responder esta pregunta 7 a 8 minutos hacer la fórmula me demoré mucho escribiéndola más o menos unos 8 minutos porque obviamente tengo que tener en cuenta todos esos paréntesis y eso suele confundir un poco entonces toca estar muy pendiente para poder hacer la inclusión o la exclusión lógica y la inclusión lógica mediante una suma tienes que estudiar esta fórmula ahora mira el método 2 para que tú te sorprenda de cuándo es necesario leer la ayuda en este caso de excel para una función que te puede resolver el problema en un momentico pero si la sabes utilizar qué pasa si yo llamo aquí a la función mira días laboral internacional días laboral internacional la cual me permite devolver el número de días laborales completos entre dos fechas lo que tengo aquí fecha inicio y fecha fin con parámetros de fin de semana personalizados descartando obviamente días no laborales o días festivos entonces tiene cuatro argumentos fecha inicial entonces yo le digo bueno mira la fecha y la fecha inicial es el primero de octubre del año 2021 la fecha final el 31 de diciembre del año 2021 y le digo ahora por favor sólo téngame en cuenta los días lunes miércoles y viernes es decir los fines de semana van a ser todos los días que no sean lunes miércoles y viernes entonces empiezo a buscar aquí en esta lista y dice sólo sábado sólo viernes sólo jueves sólo miércoles martes lunes domingo a mira que hay un conjunto de dos días sábado domingo son fines de semana domingo o lunes lunes o martes martes o miércoles miércoles o jueves jueves o viernes y viernes y sábado y yo no veo más opciones por acá entonces digo bueno carajo yo qué puedo hacer acá si esta era o este es el argumento de fin de semana que me va a permitir a mí descartar cada uno de los días que sean fines de semana diferentes a lunes miércoles y viernes es decir martes y jueves sábados y domingos para solamente quedarme con lunes miércoles y viernes como carajo yo hago en este caso para poder incluir solamente esos tres días mira muy sencillo te voy a enseñar algo aquí un truquito y eso es lo bueno de leer la ayuda voy a dar un espacio voy a evaluar con enter vengo aquí a la ayuda me voy a demorar un poquito y te lo agradezco que te quedes y llamo a la función o voy a consultar la ayuda de la función días.lab.intl listo mire tanto trabajar con ella llámese el nombre de memoria función díaslab internacional aquí te da la ayuda obviamente te dice de qué se trata la función te dice cuántos cómo es la sintaxis y a qué se refiere con cada uno de sus argumentos fecha inicial y fecha final perfecto fines de semana personalizado yo le digo genial fíjate aquí me está dando todos los parámetros pero aquí mira lo que me dice los valores de cadena de fin de semana tienen siete caracteres y yo digo claro tiene que tener siete caracteres uno para cada día de la semana de largo y cada carácter de la cadena representa un día de la semana a bueno ya lo habíamos intuido comenzando por el lunes y listo punto uno representa un día no laborable y cero representa un día laborable sólo los caracteres uno y cero están permitidos dentro de la cadena si usa todos uno siempre devolverá cero claro está descartando todos los días dentro del rango de fechas que compone fecha inicio y fecha fin obviamente así le pase días festivos entonces esto qué quiere decir esto quiere decir que si yo dentro de la función llego y le digo mira yo no quiero el parámetro que usted me está dando por defecto dentro de esta lista sino yo quiero construirlo mediante una cadena de texto es decir coloco un par de comillas dobles y le digo si usted está aceptando siete caracteres y un uno es un día que me excluye entonces yo digo bueno vamos a crearla rápidamente lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo siete caracteres de uno dentro de una cadena de texto que van representando los siete días de la semana en donde un valor de uno siempre excluye el día de este rango de fechas yo le digo mira por favor no me excluyas el día lunes lo pongo con un valor de cero luego el día miércoles tampoco me lo excluyes lo pongo con un valor de cero y luego el viernes tampoco me lo excluyes me lo pones por favor con un con un valor de cero es decir el martes el jueves el sábado y el domingo me los va excluyendo de tajazo dentro de esas fechas ahora vienen los días no laborales o días festivos le digo mira aquí están todos mis días festivos pero se los paso cierro la función evalúo con enter y mira 36 días lunes miércoles y viernes dentro del rango de fechas que oscila desde el primero de octubre del año 2021 hasta el 31 de diciembre del año 2021 con cuál fórmula te quedas mira si no sabes esto te toca emplear severas formulotas ninguna está mal ninguna fórmula está mal esta fórmula te ayuda a pensar en términos de matrices generamos mediante dos fechas una lista gigantísima de fechas que compone obviamente esas fechas y en este caso estás pensando en modo matricial estás generando mediante dos fechas un rango de fechas voy a hacer un corte aquí que se me acaba de desconectar la laptop de la corriente ok ya le dimos carga creo que sí vamos a ver ok ahora sí está cargando sorry perfecto ahora entonces a qué voy yo a que tienes que tienes que pensar en modo matricial esta fórmula no está mal esta fórmula está correcta te ayuda a pensar en modo matricial estamos haciendo una inclusión lógica mediante una suma para sumar parámetros de una matriz que estamos generando de manera artificial y aquí estamos haciendo una exclusión lógica mediante una multiplicación para tener en cuenta parámetros que nosotros necesitamos excluir dinámicamente pero si tú dominas las funciones de excel y lees la ayuda y te acuerdas de ella cuando debes utilizarla mira esta cadenita de texto te zafa o te libera de hacer esta mega fórmula ninguna de las dos está mal simplemente tienes que tener en cuenta cuál de las dos utilizar en un momento determinado una te ayuda a pensar y puede ser útil en otros momentos pero esta en este momento es mucho más factible porque es mucho más cortica qué pasa si por ejemplo cambiamos y yo le digo mira enero 1 del año 2021 ambas fórmulas arrojan el mismo resultado le voy a decir por favor venga del primero de mayo es decir coloco mayo 1 del año 2021 aquí mayo 1 del año 2020 control z mayo 1 escape vamos a irnos por acá bloquee el teclado numérico mayo 1 del año 2021 y le digo vaya hasta diciembre 31 del año 2021 hay 96 días fíjate de una manera bastante práctica ambas arrojan el mismo resultado entonces volvamos a octubre 1 del año 2021 enter listo aquí tenemos que dos fórmulas funcionan obviamente dentro de excel la que tú quieras para construir la solución obviamente tienes que tener en cuenta las múltiples términos o características o exclusiones que tengan cada una de las funciones dentro de excel bien amigos ya no les quito más tiempo discúlpenme por lo largo del vídeo espero haber dado respuesta a esta pregunta que me hicieron espero que hayan aprendido un poquito mi nombre es andrés rojas moncada y como siempre digo nos vemos en el siguiente vídeo tutorial un abrazo hasta pronto chau